Llegamos oficialmente a las épocas navideñas, lo que significa que este video tiene doble objetivo. Por un lado, recomendarles una película, pero por otro lado, desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad. Espero que hayan pasado una increíble noche buena y que por supuesto estén disfrutando de su 25 de diciembre como ustedes encuentren conveniente. Entonces, como decía, el primer objetivo es recomendarles una película. Y dentro de ese ámbito, yo me quedé pensando en qué película se escapa un poco de los cánones de la época. Qué película no es un filme familiar, bonito, divertido, repleto de comedia y se va por otros caminos. Y dentro de ese contexto, llegué al filme Silent Night, dirigido por John Woo y protagonizado por Joel Kinnaman. La razón principal de por qué quiero recomendar esta película no es porque sea una obra maestra. Voy a dejar en claro de inmediato que no es una gran película, ni siquiera siento que sea de lo mejor del 2023. Y tiene muchos inconvenientes, muchos detalles cuestionables que pueden herir la experiencia de varios de ustedes. Pero esta película tiene dos elementos que yo creo que la hacen sobresalir y la hacen valer dentro de todos los visionados de este año en particular. Por supuesto, está ambientada en la Navidad, ese es el detalle más obvio de toda la recomendación. Pero dentro de las características que expone, tiene dos elementos que no se pueden dejar pasar. En primer lugar, está dirigida por John Woo. Si ustedes no conocen a este realizador, probablemente es porque no están muy interiorizados con el cine de acción de los 80, de los 90, tanto en Hong Kong como en Estados Unidos. Porque John Woo es uno de los directores más respetados y alabados de esos años. Él es el responsable de películas como Hard Boiled, The Killer o incluso Face Off con John Travolta y Nicolas Cage. Películas que en este momento se han convertido en filmes de culto para los amantes del género. Por ende, el hecho de que tengamos una nueva película de acción estadounidense dirigida por John Woo estrenándose en épocas navideñas, a mí me parece razón suficiente para echarle un visionado. Entonces, si ustedes son fanáticos de la acción, si están buscando algo que se escape un poquitito de estas películas más familiares navideñas, aquí tienen una muy interesante opción dirigida por un maestro de maestros. Y, por otro lado, por si ustedes no lo saben, la película igualmente está narrada prácticamente sin diálogos. Silent Night es otro ejemplar de película narrada prácticamente con el mínimo de diálogos y simplemente enseñando las cosas. Es una película visual. Y yo, anteriormente en este canal, ya he comentado mi aprecio absoluto por este tipo de películas que intentan limitarse en diálogos para enseñar, para ocupar al máximo la experiencia audiovisual de una película, de la realización audiovisual. Y eso a mí siempre me gana, siempre me hipnotiza y siempre me termina encantando, a pesar de que la calidad de la película sea mejor o peor, dependiendo de cada caso. Entonces, Silent Night no es solo una película que está dirigida por un maestro, sino que también tiene una narración bastante creativa y distintiva. En consecuencia, Silent Night o Venganza Silenciosa, como le colocaron en Latinoamérica, es una película que no se queda en la acción. Es una película que le da el tiempo a los personajes de desarrollarse a través de los visuales, con el diálogo al mínimo y buscando formas creativas de entregarle la información al espectador. Entonces, por todos estos elementos, a mí me parece que Venganza Silenciosa ya es una película absolutamente recomendable para estas fechas. Y bueno, dicho sea de paso, si ustedes son fanáticos del actor Joel Kinnaman, aquí se van a dar un lujo absoluto, porque él es el encargado de cargar con toda la narrativa a sus espaldas prácticamente con las expresiones de su rostro, y en mi opinión, saca la tarea sin problema alguno. Igualmente, dicho sea de paso, para que el video no quede en simples halagos, voy a decir de que la película igualmente tiene algunos detalles cuestionables dentro de su narrativa que se podrían haber mejorado. Creo que efectivamente hay algunas escenas que se podrían recortar fácilmente, hay harto melodrama en la película que puede llegar a sentirse redundante, y también hay arquetipos bastante violentos dentro de lo que son los villanos de la historia, estas bandas latinas que no tienen ningún tipo de profundización y se sienten bastante planas. Realmente lastimaron mi experiencia, pero repito, dentro de lo que es el entretenimiento decente y pequeño del 2023, puede que esta película los deje satisfechos a ustedes dentro de estas festividades. Y si ese es el caso, díganmelo en los comentarios qué opinan de esta película o qué tal han pasado sus navidades para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más, y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!